¡Hola, hola coleguillas! Empezamos la aventura junto a vosotros jugores Si lo que está buscando es shooter Que no se te olviden los cargadores Y la instrucción en el campo de batalla Mi guerra táctica, dale al play Dale un like, compártelo con los colegas Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Dale un like Compártelo con los colegas Dale un like Compártelo Es para ganar tu sitio A ver, ¿cuál estaba ahí? Vivo, además es lo complicado Es lo complicado Es lo complicado Es 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.